hola aventureros bienvenidos de nuevo a batalla por la tierra media en el episodio anterior estuvimos luchando en las ciénagas de los muertos y esta vez vamos a ir a donde yo creo que vayamos no podemos ir bocas de emil muy bien el bosque negro aquí ya fui con rohan no voy a ir creo que ha canado con rohan entonces vamos a hacerlo muy bien aquí estamos tenemos un ejército grandecito grandecito vamos a atacar con prontitud a correr 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 héroes bueno quiero contarles qué vamos a instalar apenas se pueda porque para la campaña de del mal que sigue después de esta que va a ser genial vamos a comprar vamos a instalar perdón la versión en alta definición de este juego no con eso podemos dar mejor contenido ahorita como ya viene así pues para tener como una consistencia pero pero si me di cuenta que una versión que mejora los gráficos entonces vale la pena no y esto una torre a cada vez no tengo recursos tenemos una granja acá vamos y compre mura gente compre mura bien se quedó para acá en la base no cuidado pero el son de no una persona estados vamos 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 os hagamos lo van dor el enemigo tiene el sureste entonces vamos a mandar a nuestro ejercito allá rápido que otra granja una torre ustedes dos allá hemos descubierto la posición del enemigo muy bien muy bien gente gandalf lo máximo y ya estoy mientras no estaba mirando y que es todo eso curamos con las montañas genial y gandalf haz lo tuyo por acá vamos curan los arqueros ustedes acá flanco izquierdo esto y por este lado y troles aléjense de ellos vamos no 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 corre 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 cura lo y pinto también vete de acá ay pipi te moriste vamos a subir a nivel muy bien ok creo que hay bastante gente por aquí no lo hagas todavía eso ahora sí uy por acá no mataron a nuestros arqueros y estamos crear arquero rápido aquí tenemos más arqueros ya démoslos dónde están vienen de abajo ah vienen de abajo parece tengo caballos no no tengo como nada curamos a nuestra gente eso vamos vamos no los debemos respirar ustedes acá ustedes acá vamos vamos a Aragorn vamos no te traves ahí muy bien necesitamos arqueros listo que salgan acá a proteger la base si acaso quien está acá para mí digo Boromir tú qué haces ahí no traigamos los acá son solo arqueros entonces los regirios se encargarán de ellos y bien esta base es nuestra muchachos corran 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 que tenemos acá nada importante las granjas tú pero es que nada vamos 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 busquen la base y no nos vamos vamos se vayan a caer les vayan por acá aprovechémoslos bien acá están vamos vamos descubran esas tierras antes de que se vayan no se vayan para la casa aquí una base por favor Gandalf tiene razón pero esta gente se demora mucho listo base, muy bien aquí mantengamos mantengamos ahí una línea no importa, no importamos bien vamos bien gente, más arqueros acá una torre y por acá más granjas, recursos aquí más soldados ¿dónde están? adelante, adelante adelante arqueros todos ustedes también vamos a destruir esto aquí no hay nadie arqueros, allá aquí no hay nadie pero ¿y qué hay Pippin? ah Pippin, tú estás vivo sobreviviste, pensé que vayas muerto el enemigo, el enemigo por eso elfos sufrieron todo troles luego les ven acá cúbrenos vamos se descubran a Legolas eso es genial y aquí hay más arqueros hay resto de arqueros vamos aquí muy bien tú, acá acá no sé dónde estás pero acá vamos gente, no los dejen respirar qué repetidos tenemos hacer que un batallón de soldados de huarte ok entonces creemos un cuartel cuartel le voy a máscara adelante ya que granja y adelante muy bien hace falta usar los poderes de ganas para esto pero sí usamos sus rayos acá acá amigo no era para ellos pero bueno ya que muchos troles y mandémoslos a volar aquí estoy por aquí está bien Boromir la máximo dos muertos y tú también mueres ah sí aprovechen que está ah no pensé que solo se había noqueado qué pasó qué pasó quién está sufriendo nadie 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 solo show amigo solo show no mentiras sí 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 casi me matan a Gandalf acá al centro de la base vamos pronto a ustedes les va a tomar 15 años romper esa 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 cerradera pues bien por aquí creemos entonces eh no tenemos guardias de la torre nada nos iremos sin ese segundo objetivo que yo creo que esta es ya la última base de ellos ¿verdad? bueno eso es ya molesto tú curate curate eso a ver les voy a caer nada más entonces a ver ajá ese debe de ser el enemigo ha empezado a la hora de estas tierras ja brevemente listo aventureras y aventureras otra victoria contundente para Gondor victoria tras victoria contra Mordor muy bien aventureros y aventureras si les gustó el episodio no olviden comentar suscribirse porque se vienen mucho más aventuras no no olviden que esto es solo el comienzo de un largo camino y divertido esperemos entonces espero que lo hayan disfrutado como dije antes y nos vemos pronto en otro episodio de batalla por la tierra media soy Gellinghir Relomo Téciona along la de se les gustó to envío nuestro gearedo haciacaso nuestra